Bueno, seguimos aquí con el video de la pintura del mural que estoy haciendo arriba del candelabro de mi recibidor. Mucha gente me ha preguntado, estas piezas que están aquí, se le pueden llamar volutas, también se le llaman rocallas, y son diseños que se pintaban, digo, los griegos y los romanos lo usaban mucho, especialmente, ¿verdad? Los griegos empezaron utilizándolo, la voluta, que es el capullo de retollo del helecho, es un helecho que se llama helecho de acanto, y la mayoría, ¿verdad?, de sus obras de arte, pues tenían estas plantas enredaderas, flor de lis, diferentes diseños. Entonces, estos que están aquí, estos de aquí, los hice con un molde, pero la mayoría yo los hago a mano. Ahora les voy a enseñar aquí cómo es que yo los hago. Aquí, pues, le pasé, como ven, esta parte de aquí hay que difuminarla un poco. Y yo lo que hago es que estos diseños los arreglo porque la pintura los tapa un poquito. Y yo lo que hago es que yo lo hago es que yo lo hago. Pues miren qué bonito cuando uno le añade otros detalles, a diferencia de aquí que todavía está playing. Déjenme hacerle más de abajo para que vean cómo se ve el detalle. Obviamente, la cámara está apuntando hacia el techo para los que están viendo el video y no saben, ¿verdad?, lo que se está grabando. Pues es un mural en el techo nuevamente, en el candelabro que tengo en el recibidor. ¡Gracias! 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 Gracias. Y así más o menos y poco a poco con mi paciencia todo esto, todo esto, toda esta vuelta redonda completo y después este borde de aquí y después este borde que está acá adentro que si se fijan está opaco por la pintura.